En este viaje por el Quindío, me he sentido muy agradecido, muy contento. El viaje ha sido muy agradable. Todo es de mi parte, le doy gracias al señor alcalde, a la señora esposa, o sea, la primera dama de Tocantipá. Muchos abrazos para ellos. Y pues, es unas fechas inolvidables para mí. Son unos días inolvidables que pasaré en los días de mi vida. Este viaje y esta visita, él que hace mucho tiempo quería yo venir a visitarlo, a conocerlo bien en su trono, y pues no haya tenido un modo por recursos, por los bajos recursos. Te agradezco mucho, mucho este paseo, porque verdaderamente yo no conocía el Eje Cafetero. Uno pasa la vida así que ve por televisión de pronto, pero experimentar naturalmente, esto es divino. Muy agradecida con todas las personas que hacen posible estos paseos para nosotros, los abuelitos, muy agradecida con la administración. Y sí, conoce uno la Casa Grajales de toda la vida, y de la vida de uno, pero ver y ver ese museo, y aprender todas esas cosas, y tomarse uno un vino como verdaderamente se lo tiene que tomar, extraordinario, muy bueno, muy hermoso, mil gracias.